la decisión de generar una especie de, entre comillas, corralito monetario para que las personas usen sus ahorros, algo que también había sido anunciado en campaña, había sido denunciado en campaña, y que ahora se está corroborando incluso las propias expresiones de Milley, la intención de generar esa situación de licuación de ahorros. Está el video de Milley cuando dice eso, está el video 12. ¿La licuadora de ahorros? Sí, porque esto es algo que en su momento Agustín Rossi se lo hizo decir a Victoria Villarroel, de dónde van a sacar los dólares, y Victoria Villarroel dijo, de los ahorros de los argentinos. Bueno, ayer lo ratificó Milley. Conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre, de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo, y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar al fisco, directamente tenemos tipo de cambio libre, con la cantidad de dinero fija, y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo van a ingresar los propios agentes, por ejemplo, van, abren el colchón y van y empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual, la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. O sea, traducción, quieren que agarres los ahorros en dólares que tenían, los que tienen, yo sé que algunos van a decir, yo no tengo ni un dólar, seguro. Yo no tengo un peso, casi nadie. Pero no tengo ni un dólar ni un peso, pero el que tiene, que hay mucha gente, digo, la Argentina, esto es real, después de Estados Unidos es el segundo país con más dólar billete del mundo, circulando acá, o sea, es verdad que existe mucho dólar. ¿Por qué? Porque es culturalmente una reserva de valor que a la larga la mayoría de las personas piensa que va a salir ganando. Hay muchos periodos en que no va a salir perdiendo. O que no va a salir perdiendo. Hay periodos en que no salís perdiendo, hay periodos en que salís perdiendo. De hecho, este periodo, si de diciembre acá, te convenía un plazo fijo uva, que comprar dólares. Pero más allá de eso, es efectivamente cierto que hay mucho dólar en el colchón. ¿Qué es lo que dice mi ley? Como no te voy a aumentar los sueldos, y como tu sueldo no te va a alcanzar, te voy a obligar a que ese ahorro se lo vuelvas a entregar a los bancos, porque al final termina ahí, esos dólares, a cambio de unos pocos pesos, porque hoy el dólar bajó, para que vos llegues hoy. Ojo, que el plan no es darle los dólares a los bancos. Yo quería hacer justamente ese aspecto. Pero antes de llegar ahí, porque yo creo que sé a dónde vas, vos hiciste recién una traducción de lo que dijo mi ley en términos civilizados y expresándote en varias palabras. Hay otra traducción de lo que dijo mi ley, un poco más breve y más cruda, y la hizo el propio mi ley en el 2020. Te está avisando que te quiere robar tus ahorros el pedazo de mierda humana. Básicamente, eso es lo que está haciendo. ¿Quién era el mierda humana? Me imagino que era Guzmán. Alberto, Guzmán, sí. 2020. 31 de 9 de 2020 no había ni pandemia. No, todavía no había pandemia. Así es. Yo quiero decir esto. Qué feliz. Ojo porque, planteado como lo plantea mi ley, planteado como lo plantea mi ley, esto de estimular que los argentinos saquen los dólares del colchón para invertirlos, por ejemplo, en alguna actividad productiva, hasta podría tomarse como una política virtuosa. Pero no es eso lo que se está buscando. Por eso a mí me interesa hacer esta aclaración. ¿Pero él habló de invertir? No, no, no. Él lo que dice es de usar los dólares. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El Banco Central está comprando los dólares súper baratos. Súper baratos. Está comprando dólares a 900 pesos. 900, 950 pesos. 1.000, 1.200. Depende si van a la cueva y lo venden en el Blue. Pero son muy baratos en relación a lo que cuestan las cosas en Argentina porque en Argentina hay inflación en dólares. Entonces, el Banco Central se está haciendo de dólares baratos. Esto lo vemos todos los días que va comprando dólares a excepción de tres rondas en 100 días donde el Central vendió. El resto, el Central fue comprador. Ahora, ¿qué es lo que se busca con esto? No generar más actividad productiva. No que, no sé, Roca traiga los dólares que tiene fugados y los use para montar una planta o pagarle mejores salarios a sus trabajadores. Todo el estímulo financiero que creó Caputo en estos días, en estos 100 días, es para que el Central capte los dólares que necesita Caputo para fugarlos. No se olviden que el propio Milley en su momento, y ayer lo repasábamos, denunció a Caputo por esta operatoria de fumarse 15.000 millones de dólares. La cifra es exactamente la misma. Caputo está tratando de gestar 15.000 millones de dólares y como no los recibe, a diferencia de lo que pasó con Macri, que los recibía de los fondos de inversión o de endeudamiento externo, ahora se los va a sacar a los ahorristas. Se los va a sacar baratitos, se los está sacando baratitos, obligándolos, por ejemplo, a los comerciantes que se va a vender. Por pesitos. ¿Te agrego algo más? Por pesitos que está emitiendo. Porque están emitiendo como locos, ¿eh? Pero falta un paso más Te verían impresos según Milley y todos por emitir. Falta un paso más en esa ecuación, que es que a partir de la normativa que sigue vigente en el DNU, porque esa también es otra parte que vamos a hablar ahora en un rato, todo esto tiene como trasfondo un DNU que está vigente y que permite hacer esto, se está preparando en el gobierno, y esto a mí me lo confirmaron ayer dos fuentes, una normativa que ni siquiera sería un decreto, sería una normativa del Ministerio de Economía, según me dicen, que permitiría el pago de impuestos en moneda extranjera. Claro. Entonces, lo que van a hacer es que ni siquiera tengas que ir a vender los dólares y cambiarlos por pesos y de esa manera van a poder dejar de emitir o achicar los márgenes de lo que están emitiendo y directamente la gente va a tener que sacar la platita del colchón y dársela a la FIP. Esa FIP que para Milley es el sumum de todo lo que está mal. Yo quiero decir una cosa, el problema de esto para las mayores populares es que profundiza la dolarización de la economía y al profundizar la dolarización de la economía dolariza la inflación, que es el proceso que estamos viendo, por ejemplo, en alimentos. Y esto cristaliza una distribución regresiva del ingreso y la latinoamericanización del esquema social de la Argentina. Dicho con mucho respeto, la Argentina va hacia la tradición latinoamericana de un país sin clase media. 90% de pobres o pauperizados, 10% o menos de élite económica. Es lo que comentábamos, es terminar la tarea que inició la dictadura. La dictadura empezó con un país que tenía menos de 5% de pobres y dejó un país con 37% de pobres y sin las condiciones de revertir eso. La dolarización lo cristaliza. La ley quiere llevar ese 37, 40, a 70, 80 y también no es solamente crear pobres sino deshacer las condiciones que permiten que ese proceso se revienta. Porque vos impones los juegos del hambre. Entonces, si vos hoy despedís 70.000 trabajadores públicos, generás lo que Marx llamaba el ejército de reserva de personas desesperadas que van a aceptar cualquier condición laboral asociado a esa pauperización está el desguace de los derechos laborales. Vos, ¿cómo rompes la conciencia de los trabajadores? Generando miedo. La conciencia generando miedo. Generando desesperación. Entonces, y ojo. Que es lo que pasó anoche, ¿no? Después tenés a los empresarios que son los mejores alumnos de eso que no sé a quién carajo la van a dar las porquerías que producen. Bueno, ese es un tema clave y de hecho tenemos varios tastes para escuchar. Uno de los personajes de la semana muy poco conocido es Mario Griezmann. Mario Griezmann es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Teóricamente representa a los comerciantes. El comercio se cayó más de un 30% la venta minorista. Se desplomó. Y el tipo dijo esta semana que el consumo que teníamos hasta diciembre no existía pero que ahora tenemos esperanza real. Y ayer volvió a hablar. Mirá, vamos a escucharlo. A ver. A ver, ¿cuál es la viscera del ser humano más sencilla? El bolsillo. Te ponen guita en el bolsillo que aparece mágicamente lo poco que aparece porque los otros se quedaban los intermediarios. Entonces la gente iba y consumía. Bueno, ese modelo no va más porque ese modelo llevó a la decadencia argentina. Los cuatro años de Alberto Fernández llevaron a 1.143% de inflación. Comparalo con los cuatro años de Macri que fueron menos de 350. Ahora le achacan a mi ley que en pocos meses es 90. Es una barbaridad dicen. Es una barbaridad. Claro que es una barbaridad. El Uruguay tiene 4%, Chile anual, Chile otro tanto, vengo de Panamá 1.3. En el mundo no nos entienden a los argentinos. Claro. Y yo creo que tienen razón y la vez pasada estaba hablando con un embajador de un país importante y me dice mire, explíqueme por qué no entiendo. y ¿sabes lo que le dije? Quédese tranquilo, yo tampoco entiendo a mi país, pero yo sí sé lo que quiero para mi país. Yo no quiero lo que viene sucediendo hasta ahora, yo lo que quiero para la Argentina y para que me entiendan de qué lado estoy, los que sean, yo amo la libertad, amo la democracia, quiero prosperidad, no quiero pobreza, quiero progreso, no quiero postergación y quiero ética y quiero latrocín, no quiero latrocín. Viene de Panamá y dijo no quiero pobreza, quiero ética, no, no, me llama la atención. Ojo, Panamá se puede ir por dos cosas, para hacer turismo. No, por eso digo, ya me quedó claro qué parte de Panamá fue y hacer qué fue, ¿no? Porque, digo, ética de lo que es considerado por todo el mundo occidental, cristiano, democrático, como dice mi ley, como uno de los paraísos fiscales del mundo, la ética es la ética empresarial. Es muy tremendo lo que dice él, perdón, porque Griezmann dice que hasta diciembre el consumo era imaginario, o sea, que le ponían, el famoso, le ponían la platita a la gente en el bolsillo y qué hacía la gente con esa platita y la gastaba. Entonces, cuando la gastaba, el comercio vendía, entonces el comercio reponía mercadería, al reponer mercadería la PyME que le provee esa mercadería producía, al producir pagaba un sueldo y ese trabajador a su vez iba a un comercio con ese sueldo y consumía. Ese era, digamos, el círculo virtuoso de cualquier economía. Griezmann dice que ese consumo que nosotros teníamos, que es que comprábamos comida, medicamentos, por ahí te ibas de vacaciones, qué sé yo, no existía y que ahora no hay ventas porque la caída es tremenda. En otro momento dijo que no hay cierres de comercios. No salió a caminar por un rato. Igual que espere 15 días porque con 300% de aumento de energía va a ser bueno. Bueno, ¿querés ponerlo? Mirá, en el 4. ¿Cómo está el comercio y los servicios? Mal, mal. Sí, claro, a ver. ¿Cerrando comercios? No, 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 no hay cierres de comercio y no hay despido. ¿Por qué? Porque el comerciante está haciendo un enorme esfuerzo para que esto funcione. Entonces, está haciendo todo lo que puede hacer. En nuestro sector, que representamos que explica 65% de PBI 67% alrededor de mano de obra formal ocupada hasta ahora no hay despidos hasta ahora no hay suspensiones. Ahora, es genial, el sector privado hace esfuerzos, ¿no? Ese es el elogio al sacar los dólares del colchón a ponerlo propio y el Estado es el malo el que chupa los recursos del Estado que le estás pagando con tus impuestos. Evidentemente hay un corte de dirigencia empresarial estético, ético. Ético, sobre todo. Porque estos mismos hijos de puta y disculpen el francés eran los que hace seis meses decían que no se podía estar peor y ahora nos dicen que estábamos demasiado bien y que era mentira. Que estábamos demasiado bien y que era falso. Bueno, yo tampoco quiero más de estos. Tampoco quiero más Manzanos. Manzanos fue el que organizó la reunión el otro día ayer, anteayer. ¿Cuándo fue ayer? Antes de ayer. El foro ese de petroleros donde le bajaron la luz a Millet para que no se le vea la papada. Sí. Bueno, eso lo armó Manzano. Manzano, que viene del peronismo, tiene relaciones con todas las tribus peronistas, que es el dueño de un multimedio pero al mismo tiempo es dueño de una empresa de energía y al mismo tiempo es dueño de una empresa que explota litio y al mismo tiempo dueño de una minera. Es un tipo que construyó su poder económico en base a prebendas políticas porque viene de esa incubadora. Sería la definición en los términos de Millet de Casta. Recordemos que fue ministro del interior de Menem, fue jefe de la bancada de diputados que votó las leyes de privatización y no tenía ninguna fortuna en ese momento. Era diputado, cobraba un sueldo. No, no, la Gita se esforzó, otro que se esforzó. De hecho, con sus primeros ahorros se hizo una operación estética, ¿no? Bueno. Se comentaba eso en esa época. Yo lo que digo es, sí, se le adjudica una operación estética. Pero lo cierto es que Madame Miami, más que una operación estética, le trajo fue un guita del anticatrismo de Mascanosa y ahí se apalanca y su relación con Daniel Vila. Ahí apalanca su vida como empresario. Pero a mí lo que me interesaba del personaje es que el personaje reúne las condiciones de lo que el imaginario del votante de Millet podría considerar como casta. Relaciones con la política, relaciones con la justicia, medios de comunicación, diversificación de intereses económicos, minería, energía, bueno, es el dueño de Denor, digamos, ni más ni menos. Concesión otorgada por el gobierno de Alberto Fernández, es decir, transversalidad en el esquema de relaciones de negocios. Tuvo relaciones de negocios con el quinerismo, con el albertismo, con el peronismo. Y ahora armó este acto este besamanos de Millet para ofrecerse como Sherpa de Millet en un mundo donde Millet tiene pocas relaciones, no pocos importantes, pero pocas. Y en general están intermediadas por Pose. ¿Qué es lo que empezamos a ver ahí? Y esto para mí es lo más interesante. ¿Cómo le empiezan a disputar a Pose y a Ornekean, Pose es Ornekean, viene de esa factoría, cómo le empiezan a disputar otros empresarios las relaciones de poder con Javier y sobre todo con Karina Millet? Toda la historia del hijo hay que vincularla a esto que estamos hablando, por ejemplo. ¿A cómo le empiezan a tratar de balizar las relaciones a Millet para no quedarse afuera? Entonces, ¿qué hacen? Sobreactúa Millet ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Manzano antes de armar este acto de ayer echó gente en una de sus empresas y de manera muy ostensible, muy visible para que Millet se entere que él está en la línea de despedir gente. ¿Entendés? Entonces, ese es el gran problema que tiene la Argentina. Su burguesía es una porquería. Toda. Digamos, es una porquería. Toda no. Su burguesía, sí. No. La dirigencia empresarial Bueno, ahí ya limita. La gran burguesía. La gran burguesía. La gran burguesía. Sí. Y permíteme que hasta tampoco todos pero como son menos va a ser otro quilombo pero si incluimos en burguesía. Las generalidades son siempre injustas. No, bueno, pero es que a mí me parece importante a mí me parece importante marcar. Y nosotros no hacen nada para cambiarlos. Déjame terminar. Ahí hay una complicidad. Déjame terminar el argumento. A mí me parece importante marcar que en la Argentina así como vos decís que los dirigentes sindicales hay dos o tres que no pueden explicar su patrimonio pero hay miles de dirigentes sindicales que sí hacen un gran laburo en el empresariado pasa lo mismo. Vos te referís a un pequeño grupo de grandes empresarios que monopoliza sectores claves de la economía en un país donde hay miles y miles y miles de empresarios donde incluyo a empresarios productivos y a empresarios comerciantes que no tienen nada que ver con Paolo Roca con Manzano y con estos personajes. Y hacen ahí lo que sí creo y ahí me parece importante es que no tienen lugares de representación no tienen lugares en los medios no están sentados en las mesas tendrían que hacerlo pero pará tendrían que hacerlo pero es muy difícil también digo por ejemplo charlas con un industrial el tipo todo el día está en su fábrica ese señor que vimos Greenman o Jaime Campos o Funes de Rioja son señores que no tienen un lugar donde sostener sino que les pagan para hacer lobby entonces hay mucho dinero y por eso Techin tiene tanta influencia en las organizaciones empresariales porque invierte mucho en controlarlas lo mismo que el grupo Clarín o lo mismo que Arcor los pymes no solo no tienen tiempo sino que no tienen plata para invertir en controlar esos sellos que supuestamente los representan entonces lo que dice la WIA lo que dice AEA lo que en su momento no ahora pero en su momento decía Kame no era representativo de miles y miles y miles de empresarios pequeños y pymes que no tienen esa al interior de la WIA hay bastante quilombo en estos días por ejemplo pero también esta idea zombie de la derecha de pasar por el desierto purificador para después llegar a la tierra prometida del crecimiento económico ¿no? ¿cómo la tienen? desnutrido o sea piel y huesos pero llegas es una idea muy marxista igual ¿no? debo pasar por un momento de religioso la diferencia es pero no quería preguntarte Fer la dirigencia política ¿cómo se está realicuando? ¿cuándo?